Llegamos a Mazamitla, recuerda está cerrada la carretera a San José-Mazamitla, vamos a ver el video por parte de nuestros amigos de Protección Civil, te invitamos a compartir y te invitamos a que te quedes con nosotros hoy desde Mazamitla, Jalisco, México, y bueno, mira que bonito cielo, parece que va a llover, así que te invito a que te quedes y te enteres de lo que está pasando y cómo llegar a Mazamitla, ya que está cerrada la carretera a San José, vamos con el reporte, vamos para allá. Bien amigos, pues bueno, por acá no teníamos señal, estamos con el director de Protección Civil, Eduardo Chávez, y estamos justo en el tramo donde está roto, ya está colapsada esta parte de la carretera, y donde pues bueno, podemos ver que ya prácticamente pues se está desgajando, se está viniendo abajo la carretera. Director, ¿qué nos puedes contar sobre este, por sobre este tramo, el que se haya cerrado, el que se haya quitado el acceso hacia Mazamitla? Se quitó el acceso más que nada para prevenir un accidente de que se vaya a colapsar el puente, ya que hay mucho flujo vehicular por aquí de camiones pesados, carros chicos y para el turismo. Lo único que necesitamos nosotros de la población que nos comprendan ahorita hasta que no llegue la SCT, vino la SCT el día viernes a hacer pruebas y a verificar que estuviera condiciones seguras, pero ellos no nos confirman que esté el acceso seguro, ya que por eso con el ayuntamiento de Marcos Castellanos, nos, en pocas palabras, quisimos cerrar el acceso para no haber un accidente pues de un carro que se vaya a colapsar. Bueno, y también recordemos que esta zona pasan muchísimos vehículos pesados también, a pesar de que pudieran irse por este, por Valle de Juárez, pues bueno, pasan por esta zona. ¿Qué tan, qué tan copiosa ha estado la cantidad de lluvia que ha estado cayendo acá en San José? Aquí el día de ayer a las dos de la tarde fue mucha agua todavía, tuvimos el tramo del Tule a Badiano, que cayó una tromba, se puede decir, cayó mucha agua, se desbordaron ahora sí ríos, alcantarillas, carretera llena de agua, se mandó personal de protección civil a limpiar, de igual manera se quedó monitoreando lo que era el socavón de aquí del kilómetro 39 más 800, aquí desgraciadamente no cayó mucha agua, pero no hubo más daño, se estaba monitoreando las 24 horas del día hasta que no llegue la SCT para quitar el problema de lo que tenemos ahorita. Sí, incluso si te columpidas alcanzas a sentir que... Sí, se alcanza a sentir, de esa parte, si tú te fijas, ya se está... Se vibra. Se está sumiendo, sí, aquí se ven las grietas, de aquí a... aquí está la otra, aquí, sí, le dice uno a las personas pues de aquí, de la población cerca de aquí de Marcos Castellanos, este, que tomen sus medidas y sus vidas alternas, lo hacemos nada más, más que nada por su seguridad. ¿Cuándo consideras que pudiera estar resuelto el problema y este tramo abierto o qué haría el ayuntamiento para poder hacer esto? El ayuntamiento ya hizo lo posible, nada más que la SCT no lo dejó trabajar, lo único que nos dijeron que posiblemente el lunes llegaría un tubo y la maquinaria, no sabemos si el día de mañana, que es lunes, empiece a trabajar. Muy bien, pues bueno, estás estrenando en el cargo, acabas de entrar también como en funciones. No, ya tengo la administración pasada y nos dieron la oportunidad de seguir trabajando. Muy bien, ¿qué dice el alcalde entonces con respecto a esto? Está trabajando en cuestión de, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solucionar lo más posible. Muy bien, pues bueno amigos, ahí está, ¿algo más que nos quieras compartir? Nada más, es todo. Muy bien, pues bueno amigos, este es el tramo que se está evitando y si aquí tú te empiezas a brincar, se siente, se siente como está vibrando, este obviamente es un puente de paso de agua que está a punto de colapsarse, que está pues ya en peligro y los vehículos pues pueden, pueden ocasionar ya que se caiga y Protección Civil de San José pues está evitando que pues haya un riesgo mayor para la, para la población. Aquí tú puedes ver ya cómo está el socavón, esta parte, te estamos mostrando y bueno, lo que pasa, ¡Uy! Está resbaloso. Que pasa, pasó el agua por encima del tubo que, que conducía, ahora sí que, este dren y quedó propiamente todo el socavón y ya lo único que está es, este, pues tendiendo de, de una capita de, de tierra, un vehículo pesado, pues para abajo, para abajo y por eso, pues bueno, ya se ha roto toda la carpeta asfáltica que tú ves en este momento, así que, pues esto es lo que está pasando en San José, amigos, que es cerrada la carretera, eh, federal, kilómetro treinta y nueve más ochocientos que va de San José de Gracia hacia Mazamitla. Así que, amigos, gracias al Departamento de Protección Civil, también por las facilidades para la realización de este video y seguimos en contacto con ustedes. Carlos Flores, Noticias desde San José de Gracia, Michoacán. ¡Gracias!